Atento, atento aquí, sala de control, atento, atento, sala de control, atento móvil, atento piñón fijo, atento piñón fijo, atento piñón fijo, atento piñón fijo, sala de control, atento piñón fijo, 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 atento piñón Dígame dónde está Que tú te pones en marcha, chaval Y yo te voy pasando los datos de esa canción De quién la tiene Y el lugar exacto donde se encuentra Salgo Volando para allá Salgo Franco, ¿dónde dice el mundo de la armonía que naciste? En la ciudad de Rosario Y no, tenía que ser, tenía que ser armónico En mi querida ciudad de Rosario Y allá por el 81 Tengo toda mi familia de allá Sí Ahora yo hace unos cuantos añitos que vivo ahí En la Reina del Plata, en la ciudad de Buenos Aires Ya más de 10 Más de 10 que vivo en Buenos Aires Pero bueno, así el tiempo pasa Pero sí, soy de Rosario y de Central Es un detalle que a mí me parece Eso es muy necesario aclararlo Los colores futbolísticos son de Rosario y Central Cuando eras niño, más chico, así Más petizo, más enano ¿Cuál es el juego preferido? Bueno, casualmente Más allá de ser músico No por decirlo casualmente La música estuvo siempre muy chico Pero es un juego también Porque la música es también un juego Te digo esto porque Yo realmente De las primeras imágenes que tengo de chico Es de que mis viejos me compraban Un bombito leguero Un simil leguero Digamos, era de madera terciada Para explicarle a los chicos Que yo esperaba En mi cumpleaños O que me traigan a los reyes O Papá Noel en Navidad Porque los rompía Claro Te iba rompiendo con los golpes Tenían fecha de vencimiento Tenían fecha de vencimiento Y era muy lindo porque Era como un recurrente Siempre tener un nuevo bombo Y ¿Sabés lo que hacía? Que era maravilloso Y que era una manera de practicar todo Pero también de jugar Me compraban mis viejos cassettes Sí Yo soy bien de la época del cassettes Sí, sí, sí De los arrolleños O de Don Sixto Palavechino Inmortal folclorista nuestro Con el coro de los niños quichua O sea, música folclórica De buen Muy buen nivel De buen, muy buen nivel Y música infantil Claro O sea que yo recuerdo eso como La música siempre presente Siempre Obviamente que salíamos con los chicos Los chicos del barrio Que tocaban el timbre Y salíamos a dar vuelta por el barrio Bueno, a jugar a la pelota O lo que sea Pero mirá, me acuerdo de algo muy lindo De mi viejo Que hoy sigue siendo un melómano Un fan de la música Me decía Bueno, te vas Bueno, pero pará Escucha esto Y venía con los auriculares Y me hacía escuchar algo de música Me decía Escucha esto Y me decía Qué bala Qué huella De varias maneras Por varios amigos Después de haber decidido La bisagra Bueno, vos sabés que nosotros Somos un grupo bastante armónico También Excepto una nota Hay uno que da la nota Que es un conejo Que se llama Alejo Cornejo Que es el director de todo este grupo El cual me ha tocado hacer la cara bonita Y el físico privilegiado Obviamente siempre eligen al más Y Alejo Cornejo Siempre nos dice Y nos determina Dónde está la canción Me llama y me dice Piñón, hay una canción Para los chicos Y en este caso El GPS de Alejo Cornejo Ha dado exactamente Arriba de tu humanidad ¿Hay una canción Para los niños? Ahí Ahí va A ver cómo sale Que se vengan los chicos Que se vengan los chicos Que buen tema chaval Y que bien que sopla ¡Segundita! Que se vengan los chicos De todas partes Que estén los de la luna Y los de Marte Que se vengan los chicos De los planetas Prendidos de la cola De algún cometa Que no falte ninguno A mi cumpleaños Y que no se preocupen Por los regalos ¡Aiga! Alejo Cornejo Toda la hinchada De central El papá Que le enseñaba Muchas canciones hermosas Y llenó de música El corazón De este ser humano Excepcional Todos tenían razón Mi amigo Franco Tenía una cancha ¡Gracias!